Y para todos Para la familia, y los goza, Claros, Culpán, Rodríguez, con cariño Hoy quiero tomar, que estoy enamorado De una muchachina, que se hace la difícil Amigos hasta aquí, salud por ella Quiero que me comprendas, que estoy llorando Estoy llorando por ella, porque la amo Enamorado estoy, de esta orgullosa Estoy llorando por ella, contigo te llamo La diva de amor, rosa de mi sol Belleza, juventud y talento Somos tus chicas, las cachamosas Si, seguimos, en la onda musical Hoy quiero tomar, que estoy enamorado De una muchachina, que se hace la difícil Amigos hasta aquí, salud por ella Quiero que me comprendas, que estoy llorando Estoy llorando por ella, porque la amo Enamorado estoy, de esta orgullosa Enamorado estoy, de esta orgullosa Estoy llorando por ella, contigo te llamo La diva de amor, brota de mi sol Y eso es para ti, la caridad Y eso es para ti, la caridad La perseverancia, y la humildad Siempre arriba Las cachamosas Y los choleros de dueño Para mi corazón Estoy llorando Estoy llorando por ella, porque la amo Enamorado estoy, de esta orgullosa Estoy llorando por ella, contigo te llamo La diva de amor, rosa de mi sol Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Porque somos los mejores En tu corazón Eso sí, eso sí, eso sí Además le llorando Pero no hay almIR Que me llorando Está cerca Simplemente Soy llorando La diversidad Bueno, Lupina Gracias por ver el video